Nosotros no solo somos un centro comercial, somos un centro de experiencia, un centro de experiencia que abarca múltiples actividades, entre esas todos los temas ambientales que realmente ahora son muy importantes para todo el mundo, no solo en Jardín Plaza ni para Cali, sino para todo el país, para todo el planeta entero. Aquí nos acompañan de parte del Centro Comercial Jardín Plaza, el ingeniero Rafael Duquino, nos acompaña de parte de Batia, quien ha sido nuestro aliado estratégico en todo este proyecto, nos acompaña Nelson, quienes serán los voceros encargados de contarles a ustedes un poco acerca del proyecto, en qué consiste el proyecto, qué abarca el proyecto actualmente en el Centro Comercial y hacia dónde queremos ir. Este proyecto está buscando generar un impacto positivo para el planeta, positivo para nuestro país, nosotros acabamos de instalar 742 paneles solares, estamos generando 44 mil kilovatios mes, esos 44 mil kilovatios mes se van a ver reflejados en que va a haber una disminución en el dióxido de carbono en 268 toneladas cada año, lo equivalente también a 958 árboles, que vamos, como si estuviéramos sembrando 958 árboles, o al consumo de 222 viviendas de estrato 3 con un consumo de 200 kilovatios hora mes. Eso es el impacto positivo que genera. ¿Cuál es la gran ventaja? Aquí estamos generando, aprovechando la energía solar, generando nuestra propia energía, la cual consumimos en el Centro Comercial, y aprovechamos en nuestras zonas comunes, en las zonas en las cuales recorre la gente, donde circula, las luces que corresponden a esas zonas comunes, y eso es un impacto positivo, tanto para nosotros como para el planeta. Y eso es, digamos, el primero de los pasos. Este es el primer proyecto solar que montamos, vienen tres más. Nosotros tenemos una ampliación en la otra parte del parqueadero, tenemos una ampliación en la zona sur y una ampliación en la zona norte. Eso obviamente va a generar un impacto mucho más en nuestras zonas comunes. Este proyecto abarca el 23% de nuestras zonas comunes. La intención es que llegue a impactar el 60% del consumo. Quisiéramos que sea un poco más, y eso se lo estamos analizando con nuestro aliado Batia, que es el que nos ha acompañado desde el principio en este proceso. Batia ha sido un factor importante para lograr en la ejecución de este proyecto. Batia fue el constructor de la obra. Nosotros estuvimos soportando la vida, pero Batia fue el encargado de construir la montaer, hacer todo el montaje eléctrico y garantizar que hoy en día esa energía solar llegue obviamente a nuestros transformadores y se distribuya dentro del centro comercial. Mi nombre es Nelson Méndez. Yo soy el líder en estructuración de proyectos de Batia a nivel nacional. Batia es una empresa generadora y comercializadora de energía. Y con ese propósito hemos hecho este proyecto en compañía del centro comercial, digamos, impactando positivamente el planeta y la competitividad de nuestros clientes como el centro comercial Jardín Plaza. Este es un proyecto muy bonito desde el punto de vista técnico. En compañía del ingeniero hemos estructurado la implementación de estos sistemas de estructura que se llaman tipo Carports. Carports, eso permite tener en los paneles solares y permite hacer uso de los parqueaderos, digamos, de seguir usando el área común de los parqueaderos. Somos tu voz. Somos Cali Informa.